Dani, ¿qué se siente ser una modelo de ese calibre? Estoy muy contenta, es una experiencia súper divina, gracias a todos los que me están haciendo cara de... ¡Whaaaat! Bueno, ya, ya, que ya empecé el video, chita. Ok, me vine con Dani a la universidad, tomo plan B porque nuestro primer plan se fue fallido, ¿verdad? Vamos a hacer cualquier estúpido. Chacho, si algún día llega a ver mi video, quiero que sepa que le iba a pedir que fuera mi novia. ¿Usted quiere ser mi novia? Tengo que ir de un desconocido a cantar en la canción de Justin Bieber. ¡No, no, no! Estás muy contenta, es más fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dani, ¿a qué no se cree a quitarse los zapatos y caminar por esa banca como una modelo? No, no. Sí, ¿qué haces? Actitud, vamos, actitud. Suelta su reto para mí, que algún chico, chica, ay Dios, que usted le diga, me pregunto su reto para ver su Facebook. Seuck caerá. Decimiento es tan normal de... ¿Qué tal? ¿Le prestamos un consejo? ¿Te ayudó a dar un consejo? ¿Perdió? Deben prestarme esos de alinear para ver su Facebook. Ok. Para ver su Facebook. Juan Diego Peñuela, mucho gusto, Mabel. Y lo logró. Quédeme pues, quédeme. ¡Ah! ¿Y después de darle like a la página? Quédeme. 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 Quédeme.